Oigan, algunos de ustedes se preguntaran si mi PC podrá soportar CutEther Bueno, se que nadie se lo ha preguntado, lo se, pero bueno Milagrosamente, yo que aguanto a duras penas a 30 FPS y eso que el juego Se que quito la limitación de FPS con algún que otro hack, pues me va hasta 200 FPS Y si es que ni si queda la octava, pues me va a 60 FPS como máximo Pero en la actuación me fue a más o menos 30 y hubo una parte en general que la quedo en todo momento Incluso sin trabajar Bueno, que les dejo con el nivel auto, eh Para que vean CutEther con los altos detalles A toda su belleza Toda su divinés Jeje En serio, que trap Usted da trabaciones de la hostia, que va de la hostia Joder, en serio Bueno, aquí les dejo con CutEther auto A full detalles Joder, en serio Joder, en serio 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 En serio